Música Y en este caso la única que puede llevar en el vientre a un hijo es una mujer Por eso hoy nosotros los colombianos, que somos un pueblo sufrido Estamos aquí haciendo este acto público para decirle a toda la gente de aquí de Melipilla A todos los melipillanos que se acerquen, porque hemos venido especialmente a la Copa América Pero no solamente a apoyar a nuestra selección Colombia Sino a incentivar a la mujer melipillana que vale muchísimo Que la mujer es lo más hermoso, que se den el valor, que se den el espacio Que ustedes son importantes para Dios y para esta sociedad Por eso hemos venido especialmente, no solamente al fútbol El fútbol es un espacio, es un momento para decirles Aquí estos dos colombianos, él se llama Paz Colombia Yo soy el cóndor de Colombia, tengo 26 años apoyando a mi selección Colombia Por el mundo entero Pero también hacemos estos actos porque tenemos en nuestro corazón a Cristo Tenemos en nuestro corazón a Cristo y eso es lo que Él quiere Cristo resalta el valor de la vida El valor de la vida Así que mujeres, a no permitir más maltrato No solamente de hechos, sino de palabras Ustedes valen para Dios Ustedes valen mujeres Sobre todo que el hombre no puede parir La única que puede parir es una mujer Así que tal si el día en que la mujer no quiera parir, ¿qué va a pasar? Se acaba el mundo Se acaba el mundo Porque incluso ni los momentos científicos, los in vitro podrían salir adelante 11 mujeres, por eso no Y a los hombres que respeten a sus esposas especialmente A sus madres, a las abuelas Es tan triste Una abuela que después que dio su vida O una madre que dio su vida por su hijo, por su hogar Después sea maltratada Humillada, dejándola en un rincón olvidada Porque ya no le sirve a la sociedad No abandonen a sus madres Que sus madres son los seres más queridos que hay sobre la tierra Es uno de los personajes más hermosos que Dios nos ha dado como una madre No la abandonemos, no la dejemos a un lado Porque es lo más grande que podemos dar en la vida Una madre merece todo Así que esa es la invitación a los hijos de ellas A no abandonar a la madre Y a los hombres a hacerle un llamado a la no violencia contra la mujer La mujer ha sido maltratada, humillada Ha sido prácticamente por falta de una cultura De una conciencia De que todos somos iguales De que todos somos seres humanos Hombres y mujeres Entonces la conciencia que yo les invito a los hombres A querer más las mujeres A dejarte maltratar A dejar ese machismo a un lado Mostremos la parte maternal que tenemos los seres humanos Que es el amor El amor universal de todos nosotros Entonces esa es la invitación a los hombres A tratar mejor la mujer Hombre, si nos da rabia por algo o algo así Usemos el diálogo Usemos el diálogo en vez de las armas Usemos el diálogo en vez de los golpes En vez de un golpe debemos una flor En vez de una ofensa Hagamos una poesía Y le demos a nuestras mujeres Y a nuestras madres Es lo más hermoso Tenemos que llegar a una cultura De no violencia Contra ningún ser humano Contra ningún ser viviente Que Dios los bendiga Este es un pequeño acto Vamos a seguir por diferentes partes del país Hacia amor ¡Suscríbete al canal!